Bueno gente, vamos a cazar a Red Ben Clexon con 5 estrellas. Bueno pues nada, aquí tenemos el último fugitivo legendario de este pase de forajido. El pase de forajido termina mañana, por lo cual... No sé yo, si mañana meterán otro pase diferente... Supongo que sí, con más fugitivos legendarios cada semana, etc. Ya veremos. Bueno, aquí tenemos al tío este. La misión está con 5 estrellas, hay que cazar a 3 de ellos, no solamente a él. Y bueno, los enemigos no aparecen en el mapa, esto es como todas las misiones 5 estrellas. Es un tío que se dedica a robar trenes, y bueno, pues vamos a ver. Vais a ver como lo cazo yo solo con 5 estrellas y ya está. Eso sí, los entrego muertos. No los entrego vivos. Cuando solamente era él, lo entregaba vivo, pero al ser 3 y 5 estrellas, pues... Los entrego muertos. Bueno, tenemos que ir a esta casetita. En esta casetilla nos vamos a encontrar un tío... Que el Red Ben este lo dejó lisiado, dice. Y bueno, pues por rencor, el tío coge y nos da la pista de donde se encuentra. Y nos dice que está atracando un tren. Así que, bueno, aquí hablamos con él. Si puedo hablar con él, pues ya está. Vamos y buscamos el tren. Lo cazamos. Así que nada, esto ya, como digo, hoy es el último día. Ya mañana termina el pase forajido y no sé si me enteran los bandidos, no sé. Ya mañana veremos a ver qué pasa. Bueno, pues aquí le damos caña. Pim, pam, pum, para adelante corriendo. Y vamos a ver. Buscamos el tren. Ahí lo tenemos. Esto es un tren gigante, chavales. Gigante. Bueno, hay que entrar desde la parte de atrás, matando enemigos, hasta llegar alante del todo. Cuando llegamos alante del todo, nada, nos subimos en la cabina. Paramos el tren. Bajamos a los objetivos, los echamos al carro y nos los llevamos. Así de fácil. Así que, bueno, nos abrimos paso por aquí atrás. Como ya he dicho, hay que matar primero a los de atrás para poder subir. No intentéis subir por adelante, que lo he intentado yo mil veces, pero... Te he hinchado a tiros y no puedes. Hay que entrar por aquí atrás. Saltamos al tren. Y ya está. Ya desde aquí atrás, pues vamos abriendo unos pasos. Vamos matando y ya está. Como digo, aquí mato a todo el mundo. No me paro a ver quién es ni el Ben Clesso, ni quién es el otro. Simplemente venía a pegar tiros y me cargo a todos los que hay en el tren. Y ya está. Y me quito de problemas. La recompensa es menor, pero bueno. Esta misión ha tardado 35 minutos, ¿eh? Bueno, en el vídeo hay zonas que lo pongo así un poquito a camarada rápida. Para que el vídeo no dure 35 minutos, para que dure la mitad. Pero aquí estuve, lo que os digo, ¿eh? Más de media hora, sin complicarme la vida. Simplemente matando a todo el que veía. Si esta misión la quisiera hacer entregándolos vivos, tardaría una hora. Por lo menos. Así que digo, mira. Los entrego muertos y ya está. La cuestión es pasar la misión en cinco estrellas. Así que nada. Como ya he dicho, vamos abriendo dos pasos y... Y hasta llegar adelante del todo. Y ya está. Nos van a venir también... Otros fugitivos a caballo. Por los bordes, por los lados del tren. Y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? En el caso que veáis que estáis muy a toque. Bueno, pues cubrir un poquito. Esperáis a que os suba la vida. Y ya está. Esta misión es... Eso. Esconderte mucho. Ponerte mucho a cubierto. Y... Y no estar tan al descubierto ni ir a lo loco, ¿vale? Esta misión es... Con mucha paciencia. Eso, ¿eh? Y cubriéndote y ya está. Bueno, como ya he dicho. Pues esto termina... Termina hoy. Hoy es el último día que tenemos a este tío. Mañana acaba el pase de forajido. Cuando acabe el pase nos van a dar... Los que hemos llegado al nivel 70. Que supongo que habremos ido a todo el mundo. Nos van a dar un... Un chaleco. Van a dar un chaleco en color blanco. No es el Killman ese. Es el Killman, ¿no? Es otro chaleco nuevo que han metido esta semana. Por tiempo limitado. Por lo cual mañana el chaleco ya no va a estar en la tienda. Pero bueno. Los que hemos llegado al pase de forajido al nivel 70. Pues nos van a dar el color blanco de ese chaleco. Ahora mismo no me acuerdo del nombre. Pero bueno. Mañana cuando entréis... Tendréis el chaleco. Y ya está. Pues como os digo. Aquí... Os vais cubriendo. Matáis a... Todos los que veáis y ya está. ¿Que los quería entregar vivos? Pues nada más paciencia y... Echad el lazo. Y aunque tengáis el lazo reforzado... Pues se va a dar a desatar. ¿Vale? Porque bueno. Si echéis el lazo duran 5 minutos atados. Pero al final se acaban desatando. Como yo digo. Esta misión tardó media hora. Por lo cual. Aunque eché el lazo. Se volvería a desatar. Así que para quitarme de problema. Lo que hice fue. Los maté a todos. Y ya está. Los podía entregar vivos. Pero claro. Como os digo. Es más... Yo que sé. Más entretenido. ¿Vale? Yo por no entretenerme mucho. Me puse a pegar tiros. Y aún así. Como os digo. 35 minutos de misión. Y bueno. Pues ya está. Lo que hacemos es eso. Ya lo estáis viendo. Vamos matando. Vamos atravesando el tren. Que por cierto. Es que esto es un tren gigante. Ahora lo vais a ver. Ahora cuando pare el tren. Vais a ver. No sé. Este tren es que es gigante. Macho. Y ya está. Bueno. Pues nos liamos a tiros. Nos vamos cubriendo. Como ya digo. Si vemos que nos baja la vida. Nos cubrimos un rato. Y ya está. Aquí el farolillo este me estaba poniendo ya nervioso. La luz esa. Y ya está. Y bueno. Avanzamos. Como digo esta mision es bastante entretenida. Hay que llegar adelante del todo. Y ya está. Y aquí adelante pues. Llegamos. Paramos el tren. Nos van a venir bastante más fugitivos. Ahora vais a ver. Vamos a ver cómo lo hago. Como digo si estáis jodidos de salud y os voy a asomar bastante. O echáis un tónico de salud. Y así evitáis que los tiros que os peguen no os baje la vida. Vale. Llegamos adelante. Y aquí el tren hay que pararlo. Pero ojo. No lo paráis en mitad de la vía. No lo paráis ahí en mitad de la nada. Seguid para adelante hasta que encontréis un camino que cruza la vía. ¿Vale? Como estáis viendo ahí en el minimapa. Ahí hay un camino que cruza la vía. Pues más o menos que el tren quede por la mitad. En el camino ese. Así cuando yo llame al carro. El carro va a venir por el camino. Y se va a quedar ahí. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos varios tíos a caballo. Como digo. Vamos a empezar a disparar. Vienen muchísimos tíos a caballo. Por lo cual. Lo que tenemos que hacer ahora es matarlos a todos. Y vienen bastantes. ¿Vale? Los vais a matar. Y van a seguir viniendo. Y vais a pensar. Es que estos tíos no paran de venir. Esto. Da igual que esté aquí media hora matando. Que los tíos no paran de venir. No gente. Matarlos porque al final llega un momento que ya no vienen más. Vienen muchísimos. Pero llega un momento que ya no vienen más. Por lo cual aquí nos paramos. Llamamos al vehículo. Llamamos al carro de caza recompensa. Y como os digo. Este va a venir por el camino. Este. ¿Vale? Ya lo tenemos ahí en el camino. Y ya está. Y ahora. Bueno. Tenemos. Un tónico. Bueno. Ya cogemos los objetivos. Los vamos a llevar lo más cerca al camino. Aquí junto con los otros dos. Que están aquí tirados en esa cabina. Como estáis viendo. El carro se ha quedado parado ahí en el camino. Ese que yo os digo. ¿Vale? Y ya está. Y ya está. Y ahora lo que os digo. Ahora van a venir muchísimos. Muchísimos tiros a caballo. Pues ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es matarlos a todos. Ahora aquí nos tiramos otros 10 minutos pegando tiros a los del caballo. Vamos a matar. Van a seguir viniendo. Por lo cual vais a estar aquí 10 minutos pegando tiros a todos los caballos. No salgáis sin matar a esta gente. Porque al final os van a matar. Bueno. No salgáis. Es que esto termina hoy. Por lo cual ya lo tendréis hecho. Pero bueno. Si lo queréis hacer. Hasta mañana. Lo tenéis. Y hasta simplemente lo que os digo. Matamos a todos estos. Y ya está. He salido con este tío. Pero hay más. Por lo cual yo lo suelto aquí. Cerquita del carro. Me vuelvo a esconder. Aquí casi me matan. Fijaros. Bueno. Me escondo. Y a esperar a que me suba la vida otra vez. Si no me he hecho un tónico de esto de salud. Y ya está. Muy importante. Esos tónicos son muy importantes. Coméis algo. Y un buen trocito de carne. Y ya está. Un cheletón de esos. Y lo mismo. Ya seguir matando. Ya seguir matando. Esto es así. Una vez que paramos el tren. Todos estos que vienen por fuera. Los tenemos que matar a todos. Yo al principio pensé. Es que aunque los mate. Van a seguir viniendo. Pero no gente. Al final llega un momento que dejan de salir. A ver. Yo ya había matado a todos. Pero vuelvo a salir. Y vienen más. Yo pensaba. Digo. Es que es imposible. Es que. Aunque los mate. Vuelven a venir. No, no, no. Tranquilos. Que al final llega un momento que. Que desaparecen. Así que bueno. Aquí ya llevaba yo. Pues casi media hora. Matando tíos. Las balas. Entrar con bastantes balas. Porque como quedáis sin balas a mitad de la misión. Comprar balas a tope. De todo. Balas rápidas. Balas de alta velocidad. Balas normales. O sea. Todas las balas que podáis comprarlas. Y ya está. Tónicos. Como digo. Echar los tónicos. Si tenéis que salir. Si tenéis unos tónicos. En el caso del que os disparen. Pues que nos quiten bastante vida. Y ya está. Bueno. Ya estoy aquí fuera. Ya parece que. Que yo ni nadie más. Ahora ya es cuando podemos salir tranquilamente. Y bueno. Este tío no era. Lo cual. Me equivoqué. Como también va de rojo el cabrón. Pero bueno. Lo tenemos aquí. Cogemos a este. Y si hacéis cuenta. Vienen más. Se escuchan por ahí que vienen más. Es que cada vez que cogemos a un fugitivo. Vienen más. Pero bueno. Llega un momento que. Que los matas. Y ya está. Y no aparecen más. Bueno. Solo quedaba uno. Que era este. Y ya está. Y ya no viene nadie más. Tíos a caballo de esos. Habré matado por lo menos a 50. Más los que estaban en el tren. Así que ya está. Ya una vez que los hemos matado a todos. Ya los podemos echar en el carro tranquilamente. Y ya está. Como os digo. Yo los entrego muertos. En el caso de entregarlos vivos. Aunque los AT se van a desatar. Y van a tener que volver a ir atarlos. Si el tren está parado. Pueden incluso escapar. Entonces. Para quitarte de problemas. Yo lo que hago es. Los mato y ya está. Y sé que no se escapan. Como ya he dicho. La podéis hacer. Cinco estrellas. Vosotros solos. Entregándolos vivos. Pero. Os vais a quebrar bastante la cabeza. Y la misión. Va a durar bastante más de media hora. Tenéis que estar más entretenidos. Entre ellos. Y los fugitivos. Entonces. Yo para grabarlo. Y que no dure esto media hora. A ver. La misión está durando media hora. Pero la he alargado. Vamos. La he acortado. Para que dure 15 minutos. Entonces. Si entregarlos vivo. Aunque acortara el vídeo. Al final iba a ser un vídeo media hora. Y pasaba. Bueno chavales. Fijaros el tren. Lo largo que es. Fijaros el tren. Lo largo que es. Es que me voy a parar para que lo veáis. Desde ahí alante del todo. Fijaros hasta donde llega. Es que llega hasta allá atrás. Es que flipas. Es un pedazo de tren que flipas. Flipas. Y hay que entrar desde atrás del todo. Y llegar hasta adelante. Matando tíos. Es que flipas. Qué pedazo de tren. Como dice el chiste. La tienes como un tren. Dices. ¿Cómo? ¿De larga? Dice no. De sucia. Un chiste malo. Gente. Pero bueno. Fijaros el que pedazo de tren. Bueno. Pues ya está. Ya cogemos. Nos vamos con el carrito. Se lo entregamos al series. Y ahora vais a ver la recompensa. La recompensa. Bueno. Como lo han entregado muertos. Tampoco. Tampoco nada del otro mundo. Pero bueno. Y a ver qué nos puede mañana. A ver si mañana meten ya el nuevo pase. O esperaremos una semana. O no sé qué pasará. No lo sé. Supongo que entrará mañana el nuevo pase. Con nuevos fugitivos. Y nuevas colecciones de Madame Naza. A ver si me tiene algún rol. Decían el rol de fotógrafo. Bueno. Fijaros. 92 dólares me parece. Noventa y tantos dólares. Cero cuatro pepitas de oro. Y un poquito de XP. Y arriba me pone. Arriba la izquierda. Que hemos completado esta misión. En modo dificultad superior. Así que nada chavales. A ver qué nos meten mañana. Y ya está. Nada más que decir. Un saludo. Y hasta pronto.